Durante este mes, esta organización en Pérez de León brindará un curso para que aprendan a elaborar velas navideñas. El mismo será impartido por una mujer quien en su momento dado participó de charlas en este lugar. Se realizarán los días 23 de noviembre, el cual ya no hay cupo, y el 25 de este mismo mes, donde todavía quedan algunos espacios. Nosotros tenemos una colaboradora que ha sido capacitada aquí en los cursos de emprendedurismo y plan de negocios. Y ella, como una forma de agradecimiento, decidió darnos ese curso a algunas de las mujeres que estén interesadas, ¿verdad? Se ha abierto a todo el público. Entonces se van a estar realizando en dos fechas, que eso es el 23 de noviembre, que ya la tenemos lleno el cupo, ¿verdad? Y el 25, que es un miércoles, que todavía hay espacio y cualquier mujer que esté interesada puede participar. El costo de 10 mil colones se incluye todos los materiales. Se les va a facilitar todo, desde el, no sé, ¿verdad? Los nombres propios que se utilizan, pero el material este de la candela, las decoraciones, lo que se vaya a hacer. Y se va a compartir un refrigerio, entonces, porque es muy extenso, ¿verdad? Es bastante intensa la clase, entonces para que ellas puedan, digamos, los 10 mil colones cubren todos los materiales. El curso se brindará de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tiene la duración de 5 horas. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2770-1856. Tenemos que las mujeres tengan como, bueno, si pueden hacer y venderlas, mucho mejor, ¿verdad? Para que tengan un ingreso ahí y si no, para la propia decoración de sus casitas. Para anotarse o lo que sea, al 2770-1856 y se pueden anotar por teléfono. Gracias. 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 Gracias.